La Comparsa 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 Baila mi ritmo soprozo que suena así Así, así, así es que me gusta a mí Así, así, así es que me gusta a mí cuando lo bailas así Oye, oye mi ritmo suena así Baila muchacha, baila así Así es que me gusta a mí Oye tú vas bailando, oye tú vas gozando Oye tu vas bailando Oye tu vas bailando Oye tu vas bailando Oye tu vas bailando